Ahí va queriendo araña y saludamos a toda gente de la zona sur Con la fuerza y el sentimiento que hacemos este chamamén que sale de lo más profundo del corazón Hoy a todos les queremos agradecer a tantos amigos que en todo este tiempo los brindaron su amistad A veces en un zapujay nos demuestran toda su alegría y cuando llenan la pista meta bailar y bailar Es por eso que la barra va a seguir tocando para que ustedes lo sigan alegrando con su manera de bailar Para él lo hay Roberto de parte del dengue Música Para Morena y Valentina Escobar con cariño Música Y esto se acaba Música 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 Música